bueno pues ya se ha actualizado ya se ha instalado el sistema ahora tiene que iniciar la consola como siempre se ha iniciado normal bueno pues aquí tenemos una playstation 3 la FAT que ha entrado en bucle vamos a accederla para que la veáis a ver si veis la pantalla a ver si podemos ver un poquito esto que veis la pantalla entra en bucle y no le valera que inicie la causa pues tenía el gen instalado la persona que la ha actualizado le pidió actualizar por un juego que metió dijo que sí le dio a aceptar actualizó y enseguida por playstation que estropea el sistema como tiene un gen te da un error esto no era parte del trato ya está actualizando nada más que la enciende intenta actualizar ese es el bucle cuando llega al cuarenta y tanto por ciento se da error ya está a punto de salir intenta la actualización que ha descargado intenta instalarla y no puede ahí está el error ahí te dice que se ha producido un error durante la actualización el error es 82F334 la acción que recomienda es apagarla desde el botón quita la corriente volver a enchufar trago unos minutos o volver a encender nada le he dejado unos minutos ahora incluso días nada ahora vamos a ver si podemos solucionarlo vamos a desmontar el disco duro y vámonos al ordenador uy cuidado que me voy volando bueno eso es más que en el pc así cuando mantene esto bien que no se mueva mucho bien yo tengo este adaptador voy a conectarlo ahí está funcionando pero vamos a ver qué hace si lo encuentro no lo encuentra vamos a equipo vale mi disco local mi disco game y mi disco de impresora 3d no está el disco no aparece vale pues entonces ahora vamos a administrar vale y alma y nos vamos a administración de disco bien me dice que el disco está sin inicializar que si lo quiero inicializar le digo afectar vale y ya está no toco nada más no toco nada más eso es como hace ahora mismo solo eso eso sí me he descargado me he descargado no sé si yo tengo un descarga me he descargado por aquí donde lo tengo unos archivitos los archivitos que os dejaré no sé dónde lo tengo ahora mismo vamos a ver si lo encuentro lo acabo de descargar no son de lo opuesto quede como un tonto anoche miren el tamaño de esos huevos a ver lo tengo que haber abierto aquí está vale esto es el programa que vamos a instalar es una copia de seguridad una descarga una actualización esta carpeta la vamos a coger la vamos a copiar y la vamos a poner en un pendrive formato de un FAS32 y nos vamos a la consola yo ya la tengo copiada lo tengo en el pendrive así que nos vamos para la consola bien yo tengo aquí mi disco duro se lo vamos a poner a la consola lo vamos a conectar con este calor que hace hoy vamos a encender la tele y en el pendrive que tengo metido todo lo conectamos a la Play cogemos el mando de la Play 3 que en este caso está comido de polvo este es el de la mía esta del cliente no tiene mando me la ha traído sin mando y sin nada como no es la mía la cabezaremos por cable para que me lo reconozca y podamos trabajar y encendemos la consola a ver que ocurre vamos a subir así que veáis la pantalla bien ponen que conecte el mando apretamos ponen el software del sistema no se puede ejecutar correctamente puse el botón PS para intentar reiniciar el sistema si no es posible reiniciar el sistema de esta forma debe formatear la partición de almacenamiento vamos a hacerlo vamos a ver que hace vale conecta el botón PS vale no se puede pulsar a ver el botón vamos a pulsar select y start está comprobando por lo menos ya hace algo más que lo que hacía antes antes simplemente no estaba en bucle y no hacíamos nada acordaros el pendrive tiene que estar formatado en FAST32 a ver ponen aquí la partición del sistema de almacenamiento del sistema de formatear durante esta es posible que se eliminen todos los archivos claro si los formatear sí para formatear mantenga pulsado a la vez el botón select y start vale otra vez comprobando lo que hemos metido ha sido el firmware nuevo ya aprovecho y le metemos el custom firmware en vez de meter el original podéis meter el original si queréis os descargáis de la página oficia de Playstation el original y se lo podéis meter y ya está solucionado vale esto sería toda la solución lo que puede ser que yo voy a aprovechar y le voy a poner el custom firmware que el cliente quiere el custom firmware así que vamos a poner el custom firmware ya está formateando esto tardará un ratito así que lo vamos a dejar formateando lo vamos a pasar lo vamos a pasar a cámara rápida bueno esta forma de grabar este golpe de vídeo es porque la capturadora no me ha dado tiempo a conectarla y aparte de que me falta un cable que ahora no lo encuentro y necesito otro cable HDMI nuevo tenía muchísimos pero ya no tengo ninguno pero bueno no pasa nada porque esto lo hacemos así ahora y ya como voy a hacer unos vídeos de unas modificaciones de la Playstation esta concretamente ya voy y lo grabo con la pantalla con con su capturadora y así lo podéis ver mejor esto es para que veáis lo que se hace queréis un vídeo más igual pero más claro me lo decís y os lo enseño cómo se hace pero en un principio lo que quiero que sepáis es que aunque lo que sepáis es que aunque entre en bucle que sepáis que se puede arreglar ahora debe de iniciar la consola si todo va bien la consola debe de iniciarse vale me está diciendo que pulsa el botón PS va a instalar ya lo ha formateado ahora va a instalar el sistema que tenemos dentro del dentro del pendrive el problema de que se queda en bucle es porque el Playstation lo que hace es cuando vas a una cosa de esta para poder solucionarlo ellos luego arreglarla y cobrarte lo que hacen es desconectan el disco duro se desinicia y entonces a partir de ese momento que se ha desiniciado el disco duro hay que iniciarlo de nuevo entonces como nadie lo sabe pues es lo que ellos aprovechan vamos a aceptar el acuerdo de usuario leemos todos los cartelitos vale ahora se está instalando el nuevo firmware ahora no hacemos nada soltamos el mando no vayamos a cometer la equivocación de darle para atrás o algo lo dejamos sola actualizando instalando despacito sin prisa no tenemos prisa pensábamos tirarla pensábamos que era un pisapapel precioso pero hemos descubierto que se puede arreglar ¿por qué me sale esa opción? nada más que metes el pendrive y la consola lo reconoce lee lo que hay dentro encuentra la ruta porque lo que hace es descargar la actualización al disco duro y luego utiliza esa ruta para instalarlo formatea y utiliza esa ruta para instalarlo cargándolo en memoria temporal que serían como la RAM de los ordenadores entonces al no encontrarlo porque se desactiva el disco duro no se puede ni actualizar ni se puede volver anterior ni se puede hacer nada el disco duro queda completamente anulado al iniciarlo en el ordenador mete el sistema aquí volverlo a poner ya te lo reconoce y te dice vamos a arreglarlo de esta forma empieza a salir de ya las opciones que hemos visto para solucionarlo esto es lo más fácil esto es tirado conozco de mucha gente que ha tenido este problema lo ha tirado yo nunca me lo he encontrado es la primera vez solo hay que pensar investigar analizar como va el sistema de playstation como está construido como está funcionando que opciones tiene playstation todas esas cosas de esa época claro a lo mejor la 4 y la 5 es distinto no lo sé no lo he probado no tengo esas consolas así que nada está instalando y esto lo vamos a pasar ya a cámara rápida bueno pues ya se ha actualizado ya se ha instalado el sistema ahora tiene que iniciar la consola como siempre se ha iniciado normal ahí está Sori y tenemos la consola como cuando la compras nueva con todo el software instalado botón PS vamos a configurar lenguaje y ya lo tenemos aquí iniciando a ver tiempo restante vamos a buscar aquí seleccione la zona horaria pues la zona horaria es la GMT 8 esta fija la fecha y hora a ver hoy estamos a 16 si no 16 no 15 5 días para mi cumpleaños del 7 del 22 la hora las 20 y 13 usuario esto ya no se lo que lo configure el dueño ya hemos configurado todo lo demás esto ya que lo haga el dueño así que hasta aquí hemos llegado visto que funciona habéis visto como es retiramos el USB ya no nos hace falta más y se acabó hasta aquí este vídeo espero que os haya gustado si os ha gustado darle a like suscribiros al canal y estos meses no he subido vídeos lo siento mucho y empezaré a subir vídeos otra vez más regularmente porque tengo muchos proyectos como por ejemplo ponerle el Xeon a una Gamecube prepararla bueno un montón de cosas que ya iréis viendo bueno chicos hasta la próxima has flipado